Si bien, lógicamente, nosotros teníamos claros nuestros números, yo, después que escuché el comentario de ellos y saqué las cuentas que ellos habían sacado, me di cuenta que el error que ellos cometieron es que se olvidaron de sumar algunos conceptos, tanto del presupuesto anterior como del presupuesto actual. Es decir, los empleados municipales tienen distintos regímenes de contratación. Tenemos planta permanente, contrato administrativo, expedientes, cooperativas, locaciones de servicios y las certificaciones del vertedero. Es, vos para hacer una evaluación del gasto total en personal, lógicamente tenés que considerar todos los conceptos. Si vos consideras algunos sí y otros no, se producen esos cambios, ¿por qué? Porque nosotros hemos, digamos, hay gente de distintas categorías, ¿no es cierto? Entonces, que ellos en el 2014 lo veían de una forma y nosotros lo tenemos inscriptos en otras. La realidad es que el gasto en personal aumenta en la suma total un 33%, que es lo que básicamente fue el aumento. El personal jerárquico, que es una de las cuestiones que ellos plantean, en el año 2014 eran 29 personas, entre personal jerárquico y de gabinete. Actualmente son 26. Es decir, que no hubo grandes cambios y los sueldos del personal jerárquico y de planta política aumentó exactamente igual que aumentaron el resto de las categorías. O sea, hubo aumento, por ejemplo, no hay un incremento en los sueldos. Que es más allá del incremento de enero, que fue un 5%, después hubo un 3,5%, un 3,5% y un 2% ahora en este último mes. ¿Aumentaron de la planta política lo mismo que aumentaron lo del resto del personal? Todo el personal, el aumento fue exactamente igual desde el primero al último del municipio. Y te vuelvo a repetir, los conceptos que figuran en el presupuesto, como dentro de lo que es el área personal, es sueldos y jornales, aportes de personal, contribuciones patronales, seguro del personal, asignaciones familiares, sueldos y jornales del personal contratado, aportes del personal contratado, contribuciones patronales del personal contratado, asignaciones familiares del personal contratado. Todas estas sumas que implican lo que es el personal contratado, en el cálculo que hace el concejal Miranda no lo tiene en cuenta. Entonces, lógicamente que las sumas son distintas. Se olvidaron de sumarlo, digamos. Y después tenemos honorarios y contrataciones varias que sí lo tuvieron en cuenta. Pero toda la parte del personal contratado es como que se saltearon esa suma, entonces los conceptos le dan distinto. O sea, ustedes me dicen que el número es el mismo, o sea, coincide con los aumentos, pero ¿qué pasa con el tema de la reducción del personal que hay menos personal que el año pasado? Lo que plantea los concejales PJ es que ¿por qué hubo un aumento de un 43% en el rubro personal? Es que en realidad hubo un aumento del 33% en el área personal, que es el aumento que se dio. ¿Por qué, digamos, se absorbe parte del personal que ya no está con un aumento del seguro y un aumento de las contribuciones y la formalización de todos los cooperativizados? Esa diferencia que planteaba el concejal Miranda, que hay un 11% más cuando hay una reducción del 15% de la planta, ¿está ahí ese dinero en las formalizaciones? Claro, la diferencia está en que él considera un aumento del 43% cuando en realidad el aumento es del 33%, ¿por qué? Porque se saltearon un ítem que no lo sumaron. Y eso incluye, o sea, el 33% eso incluye los aumentos que se dieron a todos los empleados y la formalización de empleados también. Exactamente, eso incluye todo, digamos, lo que se pagó en personal, incluyendo contribuciones, asignaciones, seguros, contratados, honorarios, planta permanente, aumentos, todo. ¿Este informe lo van a presentar también al Consejo Liberante el miércoles que viene? Exactamente, lo vamos a presentar al Consejo para que quede claro y, por supuesto, le vamos a aclarar a los concejales que en realidad ellos, al haberse omitido sumar una partida, le da un 10% más de lo que debería darle. ¿Por qué? Porque hay un movimiento entre partidas de personal contratado y de sueldos y jornales que en el ejercicio 2014 estaban anotados en un punto y en el 2015 en otro. Al ellos olvidarse de sumar esa partida, le cambian los porcentajes.